Radicalizar, dije, ir a las raíces radicales, raíces profundas, y a irnos alejando de esas posiciones de que la política es el arte de lo posible, de que hay que buscar el consenso, que si es posible un acuerdo, que si el chavismo la hay, que si patria, socialismo democrático y vida, los que no quieran tomar este camino, plena libertad tienen, para buscar otros derroteros. Chave Radicaliz. Uno de los grandes errores que cometimos en aquella primera etapa, y que fue una de las causas del 11 de abril, es, o fue, aquella vana ilusión de lograr el respeto, o al menos el reconocimiento de estos sectores que aquí gobernaron durante décadas, arrodillados al imperio, o incluso de lograr el reconocimiento del mismísimo imperio. Ese fue un gravísimo error, nunca el imperio nos reconocerá, no perdamos el tiempo en eso, por eso digo hoy, es el enemigo. Es el enemigo. Pero el imperio, entonces nos tenía penetrado, y jugaba, jugaba con ese discurso, con esa doble cara, o la oligarquía criolla, que también ofrecía caminos de entendimiento. No lo hay, nunca nos aceptarán, nunca. Podrán decirlo y darse golpes de pecho, pero es mentira. Si alguno de nosotros continúa en ese error, salga de ese error. Nunca la oligarquía venezolana, nunca el imperio norteamericano nos aceptará. Siempre estarán fraguando maniobras para tratar de sacarnos de aquí. A menos que nosotros cambiemos y nos entreguemos a ello. Pero eso, aquí, no está previsto. Aquí decimos patria, socialismo o muerte. Y cuando yo acuño esa frase, es llamando a todos a profundizar la conciencia, la fortaleza, y a que nos ubiquemos con mayor claridad en el tablero, como dice siempre mi general, el tablero. O somos, o no somos. La Biblia lo dice. No podrás servir a dos amos al mismo tiempo. O tú estás bien con Dios, o estás bien con el diablo. Escoge. Nosotros hemos escogido. Y ya como hoy, lo aprovecho. En la reflexión, para continuar llamando a todos los venezolanos a radicalizar nuestra revolución. Sí. Y no hay que tenerle miedo a las palabras. Porque las palabras orientan, clarifican, radicalizar, dije. Ir a las raíces radicales. Raíces profundas. Y a irnos alejando de esas posiciones de que la política es el arte de lo posible. Que hay que buscar el consenso. De que hay que, si es posible, un acuerdo. Pero, que si el chavismo la hay, que si patria, socialismo democrático y vida. Los que no quieran tomar este camino, plena libertad tienen para buscar otros derroteros. Pero los que de verdad quieran seguirme, o más bien acompañarme, yo siempre he sido franco y claro. Nunca he estado con cartas metidas bajo la manga. Y mucho menos con mis compañeros, con mis amigos, con mis camaradas. Radicalización revolucionaria. Socialismo verdadero. Revolución antiimperialista. Ese es el camino. Y ese es el único camino que nos permitirá lograr los objetivos del Proyecto Nacional Semón Bolivar. No me gustó. No me gustó. Número 2. No me gustó. No me gustó. Seis el camino. Dime a la lista. Gracias por ver el video.